Este es un convenio que se hace con recursos del gobierno departamental y recursos del municipio de San Gil. Mil millones de pesos que esto viene de recursos precisamente de agua y saneamiento básico. Ese proyecto tiene un costo de 5.600 millones aproximadamente. Los terrenos se compraron, un terreno de 2.700 metros aproximadamente por valor de 50 millones de pesos. Y este tanque lo que pretende beneficiar hasta 40 barrios, que es lo que se tiene como previsto. Dice el alcalde que recibieron las escrituras del predio donde se va a construir el tanque. El proyecto ya está viabilizado y en aproximadamente ocho días se firmaría el convenio. Además, Acuazán adelantará la licitación para adjudicar dicha obra. Creeríamos que en mes y medio estaríamos con esa construcción de una obra tan importante, sobre todo para este sector que durante años ha carecido de este líquido preciado que es el agua. Son aproximadamente unos 12.000 habitantes lo que se tiene previsto. Repito, es un proyecto que va también de la mano con otro proyecto alcantarillado que se tiene para ese sector, zona norte y sur. Y creemos nosotros que por lo menos va a extender la posibilidad de que el municipio con seguridad pueda garantizar el agua por 30 años más. Es el proyecto, pues uno de los proyectos macros que beneficia a este sector, al igual que el acueducto de Jaranas que está muy ligado, 2.200 millones de pesos. Eso para nosotros es muy buena noticia y repito, seguimos trabajando por el municipio de San Juan. Adicionalmente, dijo el mandatario, se salió a licitación para entregar 300 tanques de agua potable para igual número de viviendas en el barrio José Antonio Galán, especialmente aquellas que se encuentran en proyectos de interés social, con lo cual se garantizará desde Acuazán la prestación óptima del servicio.